Las escuelas empiezan mayoritariamente el 14 de septiembre, por lo tanto, esto es intentar que la situación sea el mejor posible en esta fecha. Y para esto debemos pensar desde hoy, mañana, pasado mañana, cómo podemos reducir la incidencia, mejorar la situación epidemiológica para empezar el 14 de septiembre el curso escolar en las mejores condiciones posibles.